Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con mi LGG2 esta vez para enseñarles cómo instalar una sensacional aplicación de galería portada directamente de los terminales HTC, una galería que yo hace bien poquito pude probar en la revief del HTC Desire 816, un terminal que nos llegó a sorprender y lleguemos a enfrentar con el Nexus 6 o con el LGG2 y causó muy buena sensación, bien lo primero que vamos a hacer es desde el post, os voy a dejar el enlace para descargar directamente la APK que como veis lo tenemos aquí y tan solo tendremos que darle a instalar tal y como estoy haciendo yo, sin necesidad de permiso ROT ni nada por el estilo una aplicación que lo único que vamos a tener activado desde ajustes seguridad es la opción para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, bien una vez hecho eso teniendo el terminal preparado tan solo tendremos que darle a instalar yo no le voy a dar porque ya la tengo y se nos va a mostrar la galería propia de los terminales HTC aquí la tenemos que va a rodar a la perfección, una galería en la cual tenemos la línea de tiempo si vamos al menú vemos que tenemos línea de tiempo, organizadas todas las fotos por fecha la podemos organizar por álbumes, aquí lo veis, esta manera tan espectacular alargada de ver la podemos organizar por etiquetas, si tenemos fotos etiquetadas y la podemos organizar por ubicaciones ¿qué más? dentro de la línea de tiempo tenemos varias opciones de visualización que las tenemos aquí arriba en total cuatro, tenemos la opción de la tarjetita así larga que es una de las que más me gusta a mí aquí veis las imágenes de la actualización que ha recibido esta mañana el Moto 360 aquí veis la propia tarjetita larga la tenemos a modo de cuadros como podéis ver aquí la tenemos a modo de cuadros desuniformes o sea, tarjetita larga en movimiento que se nos ve la foto que tenemos en esta carpeta y igualmente cuadraditos pequeños debajo y por último, la carpeta que iría por años por meses aquí vemos que solo tengo fotos en el mes de diciembre como siempre estoy flancheando mi terminal pues siempre estoy con aplicaciones nuevas y borrando todo a menudo pues bien, esta es la aplicación Galería de HTC una aplicación que en sus ajustes generales tan solo vamos a poder seleccionar ubicaciones del evento y simplemente es esto, una aplicación que va a la perfección a mí personalmente me gusta más esta toma y donde veis que podemos cargar las fotos perfectamente tenemos la opción de editar las fotos o sea, la opción de editar, borrar, compartir o mostrarla como destacada si damos a la opción editar todas las funciones que tenemos dentro tanto efectos como filtros, como marcos, como herramientas funcionan a la perfección giro, recortar, espejo, ángulo y una de las cosas muy buenas que tienes aquí en efectos es la de fusión de caras donde vamos a poder fusionar dos caras de dos fotografías diferentes para que una persona se convierta en otra y la verdad es que queda muy guapo pero muy guapo tenemos filtros, marcos, herramientas, etcétera unas cosas espectaculares un efecto suavizar piel efecto iluminación efecto contorno de cara y si vamos desplazando agrandar ojos rojos brillo de ojos muchas cosas interesantes en esta espectacular aplicación de los terminales HTC la HTC Galería que ahora mismo podéis instalar en cualquier terminal Android